Hola Isabel, ¿qué tal? Efectivamente es un CIS engañoso, un CIS que tiene truco, un CIS realizado, una encuesta del CIS realizada hace casi cuatro meses y que se da a conocer ahora y que no recoge lógicamente lo más importante, que es la percepción que tienen los ciudadanos de lo que se está haciendo en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. La encuesta, el estudio sociológico del Centro de Investigaciones Sociológicas, que ayer se conoció, el estudio del CIS, es engañoso. ¿Por qué es engañoso? En primer lugar, porque fue realizado entre el 27 de mayo, tres días después de las elecciones municipales y autonómicas, y el 23 de junio. Es decir, estamos midiendo un tiempo en el que todavía prácticamente no se habían constituido los ayuntamientos, que lo hicieron el 13 de junio, con lo cual solo diez días de gestión de los nuevos alcaldes son considerados en esta encuesta del CIS. Y la investidura de los presidentes de las comunidades autónomas tuvo lugar entre finales de junio y a lo largo del mes de julio, con lo cual mucho menos pudo ser considerada la opinión de los ciudadanos en relación a las comunidades autónomas. Veamos la valoración de los diferentes nuevos alcaldes que tomaron posesión. Ada Colau ha conseguido una valoración de los ciudadanos de 6,05 puntos, altísima, pero ya decimos, solo sobre diez días de su gestión. No habían ocurrido muchas de las cosas que luego hemos sabido que la alcaldesa ha propuesto. Manuela Carmena consiguió en la encuesta realizada entre mayo y junio una puntuación de 5, casi 6, 5,99 puntos. Ocurre exactamente igual. Su investidura, su toma de posesión fue el 13 de junio, solo diez días pudieron medir los ciudadanos en relación a la actuación política de Carmena al frente del ayuntamiento. Y en tercer lugar, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha conseguido un aprobado, un aprobado ciertamente holgado, 5,06 puntos. El alcalde que a los tres días se olvidó de la bicicleta, empezó yendo al despacho en bicicleta y luego prefirió aparcarla por el coche oficial. También diez días tan solo se han medido en esa encuesta. Pero veamos los presidentes de las comunidades autónomas. Por ejemplo, la mejor valorada es la presidenta de Navarra, Uxue Barcos. Logra 6,20 puntos, nota altísima. Pero, ¿cuál es la circunstancia en relación a Uxue Barcos? Pues que tomó posesión el 20 de julio, casi un mes después de realizada la encuesta, con lo cual es muy difícil que los ciudadanos dieran su opinión sobre su gestión. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha conseguido un 5,39 puntos en esta encuesta del CIS cuando tomó posesión, Revilla, el 3 de julio. Muchos días después de que se realizara el trabajo de campo de la encuesta. Y en tercer lugar, Cristina Cifuentes, que tomó posesión el 24 de junio, es decir, el día siguiente a que terminaran de preguntar los encuestadores del CIS. Con lo cual, difícilmente puede ser valorada su gestión. Lo que el CIS no valora, por haber hecho la encuesta hace tantos meses y darla a conocer ahora, es, por ejemplo, la catarata de propuestas populistas que han llevado a cabo los alcaldes desde que se realizó el estudio hasta ahora. La retirada de los símbolos monárquicos, por ejemplo, el busto del rey en el Ayuntamiento de Barcelona y el cambio en los nombres de las calles, que ya se ha anunciado y que en algunos casos hasta se ha llevado a efecto. Y en tercer lugar, la colocación de familiares en las diferentes administraciones donde gobiernan estas formaciones de izquierda radical. El marido de la sobrina de Manuela Carmena, la pareja del número 2 del Ayuntamiento de Barcelona, la pareja de Ada Colau en Barcelona en Común y el padre de Rita Maestre, que ocupa un alto cargo en la Agencia Tributaria de Madrid. Todo eso no se ha podido valorar y tener en cuenta en la encuesta que se nos ha dado a conocer ayer. Por eso les planteamos la siguiente pregunta en relación a los resultados de la encuesta. ¿Aprueba la gestión de Carmena y Colau? ¿Aprueba usted la gestión de las dos alcaldesas más importantes de España? Si quieren votar sí, háganlo en el 905-855-001. Si prefieren votar que no, que no aprueban esa gestión, háganlo en el 905-855-002. Y por supuesto a través de Twitter, donde hoy les proponemos los siguientes temas de debate. En primer lugar, MCA, ya saben que nuestro indicativo es más claro, 13TV. MCA, Ocupas Madrid, para ver qué piensan ustedes sobre la cesión gratuita de un inmueble, un palacio del Ayuntamiento de Madrid a los Ocupas del Patio Maravillas. MCA, Discurso del Rey, para valorar ese importantísimo histórico discurso de Felipe VI en el Europarlamento. Y por último, MCA, Pactos Andalucía, para ver cómo se está comportando ese acuerdo de gobierno entre los socialistas, Isabel y Ciudadanos. ¡Madre mía!